El Partido Unidad Popular aseguró que no hubo piso parejo para sus candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral, ya que de 2.000 solicitudes que le hicieron para tener representantes en las mesas de casillas, solo les aprobaron 1.200 y una semana antes de las elecciones. El representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Jesús Nolasco López, dijo que el PUP fue uno de los partidos que tuvo más problemas para poder contender en estas elecciones. Sin embargo, logró obtener 46.000 votos, más del 3.5% que las exigen para mantener su registro. Sabemos que prácticamente fue una elección donde hubo muchas dádivas, donde a la gente se le confundió, donde a la gente llegaron hasta sus comunidades, lo que nunca hacen esos partidos políticos, a darles dádivas y pues inclusive hasta nuestros compañeros fueron confundidos y algunos pues por la misma necesidad en la que los han tenido estos gobiernos, pues se dieron a esa situación de entregarle el voto a los partidos políticos que de alguna manera se dicen grandes. A partir de mañana que se realice el cómputo distrital para gobernador de Oaxaca y diputaciones, aumentarán las votaciones a favor de este partido, agregó. Igualmente, comentó que estas elecciones les enseñó como partido que tienen que profesionalizarse y reestructurarse. El Partido Unidad Popular ganó cuatro municipios, entre ellos la heroica ciudad de Tlaxiaco y San Juan Bautista, Valle Nacional. Dos de las denuncias que presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es la guerra sucia que vivieron a través de Internet en Tlaxiaco y la quema de boletas en Mártires de Tacubaya, donde solicitan el recuento de votos. Asimismo, el partido indicó que impugnará elecciones en San Francisco del Mar. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.